El adolescente fue detenido tras protagonizar un auténtico tour del robo por cinco casas esta madrugada. Los trabajadores del sector público insisten en el territorio del año 2015 en jornada reflexiva de protesta. Sebastián Piñera cerró su gira por la región insistiendo en sus críticas al gobierno de Michel Bachelet. 26 meses es el plazo para que las empresas que se adjudicaron la fibra óptica austral implementen el enalenado sistema. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presenta ITV Noticias, edición central. 33 minutos para la actualidad regional. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos carabineros. Carabineros detuvo a un joven de 17 años de edad quien protagonizó, ¿cómo voy a llamarle? El tour del robo. Le llamamos así porque ingresó a cinco casas del sector sur esta madrugada. Después le detuvo en su domicilio con las especies robadas. Una tras otra, un adolescente de 17 años fue ingresando casa por casa a robar diversas especies. La madrugada de este martes, todo ocurrió en el sector Nelda Panicuchi. Según explicó Carabineros, el joven en su paseo delictual amenazó a uno de los dueños de casa con un cuchillo. Pero en el último inmueble, una mujer lo reconoció dando aviso y descripción a la policía. Quienes pasado el mediodía lo detuvieron en su domicilio, ubicado en la población Cumbres Patagónicas, donde además escondía las especies robadas. Se pudo concretar y establecer que este joven, entre las cinco, en adelante de la mañana, ingresó a cinco inmuebles, de los cuales cuatro sustrajo especies. En uno fue en calidad frustrado. Y asimismo, en uno de los inmuebles, al encontrarse con un propietario exterior, lo intimidó con un arma blanca. En este momento, el personal policial ha recuperado teléfonos celulares, dinero en efectivo, dinero en moneda extranjera y otras especies que están siendo reconocidas por las víctimas de los delitos que ocurrieron durante la noche. El adolescente, este año, ya cuenta con cinco detenciones por diferentes delitos. La última vez, el 11 de octubre, por un robo en un lugar no habitado. Durante este miércoles, será puesta a disposición del Ministerio Público para ser formalizado. Y el viernes se va a iniciar una mesa de negociación a nivel nacional para analizar la propuesta que deciden entregar a los trabajadores públicos el gobierno. También aquí en Magallanes están en estado de alerta. Plegándose al llamado a nivel nacional, la Mesa del Sector Público de Magallanes realizó este martes una jornada de protesta y movilización. La convocatoria fue principalmente reflexiva, donde analizaron puntos solicitados a lo largo del país y también en la región. Un petitorio que, aseguran los dirigentes, está entregado desde el año 2015. Contiene un conjunto de materias donde el reajuste es una de ellas. Es un conjunto de materias que tienen que ver con condiciones y estabilidad laboral para los funcionarios y funcionarias del Estado. Los trabajadores asociados también esperan que sea considerada la continuidad de un bono que se les otorgó. Tenemos un bono de 120.000 pesos que logramos en la última negociación y ese bono ha llegado a su término. Por eso también no somos tan partidarios de las políticas que mejoran las condiciones vía bono. Nosotros creemos en soluciones más estructurales a nuestros problemas. Quieren que se confirme la continuidad de ese bono y su ampliación. Los trabajadores públicos advierten que se mantendrán en alerta y en movilización, esperando los resultados de la mesa de negociación que se iniciará este viernes en Santiago. Las empresas CTR y la otra se llama Huawei, se adjudicaron la construcción de la fibra óptica en Magallanes. Es un proyecto que permite mejorar la conectividad en esta parte austral de nuestro país, que actualmente depende, recordemos, de Argentina. Es un anhelo largamente esperado por los magallánicos. ¿Cómo evalúa usted la señal que tenemos la conectividad a internet acá en Punta Arenas? Pésima. Generalmente se cae, no funciona, cuando el viento colapsa, un poquitito de lluvia también se echa a perder. Sí, sí, a veces se cae de la nada, se cae y cuesta mucho volver a que tome la señal. Se cae cada rato, sobre todo con este viento. La fibra óptica austral que comenzará en los lagos, cruzará Aysén y llegará hasta Magallanes, permitiría una mejor conectividad y en especial para una región que hoy debe recibir redes provenientes desde Argentina. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares. La fibra óptica, para que llegue a Puerto William, tiene una adjudicación en la vía submarina de 52 mil millones de pesos. Y fue la única región que también, con el trabajo que se hizo, tuvo oferentes técnicamente adecuados para el tramo terrestre. Y lo interesante del tramo terrestre es que se ofertaron los puntos adicionales completos. O sea, vamos a tener iluminada prácticamente toda la región, desde Puerto Natales hasta Pampaguanaco por el sur, con una red de más de 700 kilómetros terrestres, aparte de los casi 3.000 kilómetros submarinos. La empresa CTR, en asociación con Huawei, se adjudicó la construcción a través de vía submarina de la fibra óptica, mientras que la empresa Conectividad Austral lo hará vía terrestre. La licitación para los tramos de los lagos y Aysén se declaró desierta y se llamará a un nuevo proceso. ¿Por qué es un hito? ¿Por qué es un gran día? Porque a través del valor social y el valor estratégico que junto a los equipos, junto a la región de Magallanes, representado hoy día a través de su intendente, hemos logrado dar un sello comprometido por la presidenta Bachelet en su gobierno, en el que señaló expresamente, vamos a tener fibra óptica austral para la Patagonia chilena a través de un cable submarino y a través de una conectividad también terrestre. Esto nos va a permitir entonces contar con esta integración digital que integra personas, que integra crecimiento, que integra en definitiva oportunidades. Ahora vendrá un periodo de 26 meses para el despliegue de la infraestructura de fibra óptica que dotará con conectividad a la zona más austral del territorio. ¿Cuánta falta hace sin duda? En otro ámbito de las noticias se está investigando un aparente incendio intencional que esta madrugada afectó un minimarket ubicado en la calle Sarmiento, en el barrio Croata. Ingresaron desconocidos a robar. Afectado y sin querer enfrentar a las cámaras se mostró Eduardo, dueño de un minimarket ubicado en el barrio Croata, luego de que desconocidos durante la madrugada ingresaran a su local para robar. Según la información que maneja Carabineros, antes de huir, los sujetos le habrían prendido fuego a varios estantes de snack del mismo local. Lo principal es verificar los ingresos para ver si se encuentran forzados, para ver si esto tiene indicios de que puede haber sido intencional. Y lo segundo ya con la prueba científica, las muestras que nosotros levantamos, restos carbonizados, nos darán si tiene algún tipo de acelerante y esto nos da la respuesta para poder afirmar de que puede haber sido intervenido por terceras personas. El local hoy amaneció completamente cerrado y aún no hay información acerca del estado en que quedó su interior. El teniente Gustavo Espinoza explicó que el trabajo en el sitio del suceso no solo se sentó en verificar los focos, sino que también en establecer que las cerraduras estaban forzadas, lo que podría entregar datos a un posible incendio intencional. Y fue presentado ante el grupo de adultos mayores el acuerdo que les permitirá todos los días de la semana, ayer Magallanes, pagar la mitad del valor del pasaje en el transporte mayor. En una reunión que contó con la presencia de casi 100 dirigentes de agrupaciones de adultos mayores, se firmó un acuerdo entre la empresa Inversiones Australes, a cargo del transporte mayor en Punta Arenas, la Secretaría Regional de Transportes y Senama, un beneficio que tiene a todo ese grupo de la población contentos y aliviados, según dijeron. Y estamos muy contentas con eso porque estamos esperando mucho tiempo eso y nos va a favorecer a nosotros como adultos mayores, que tenemos que nosotros como, ¿cómo se llama?, como presidenta de los clubes, tenemos que salir a hacer a la intendencia por todas partes y tenemos que salir y gastar nuestro dinero. El adulto mayor sale muy favorecido porque, como le digo, asistimos a estos seminarios, a reuniones, talleres, vamos a nuestros clubes y es mucha la locomoción que ocupamos nosotros y somos voluntarios, así que agradecido. Hoy día las personas mayores en la región de Magallanes, personas de 60 años y más, van a poder usar el transporte público con un 50% de rebaja todos los días de la semana. Un plan que se está implementando en la región de Magallanes y que esperan sea replicado en el resto del país. Comenzará con una marcha blanca donde se le solicitará a los adultos mayores su carnet, si es que no tienen aún la tarjeta. Poco a poco comenzará a evolucionar el mecanismo para implementar de manera definitiva el sistema. Los conductores van a solicitarle la tarjeta, pero si la persona no la aporta, no es problema porque es solamente un acto de recordación para que, a contar del primero de enero, cuando comienza realmente la aplicación de este sistema, los adultos mayores ya tengan todas sus tarjetas de identificación y puedan acceder solamente con ese medio al beneficio. Además, en este encuentro, la Secretaría de Transportes entregó información acerca de los múltiples beneficios que existen hoy para los adultos mayores en la región y presentó algunos en los que se vienen trabajando. Nosotros no solamente queríamos llegar a ese alcance, sino que queríamos contar otros beneficios más que tenemos con nuestros adultos mayores que nos parecen bastante interesantes, que ellos los conozcan, especialmente los dirigentes, para que los puedan llevar a sus bases. Tenemos transporte terrestre, transporte marítimo y también transporte aéreo. Se están determinando los puntos donde se podrá adquirir esta tarjeta y si podría haber otros beneficios. Se podrá obtener de manera gratuita, siendo un beneficio para los mayores de 60 años de nuestra región. Primera pausa comercial, después seguridad ciudadana. Es un tema central, vital, prácticamente para todos los candidatos a la presidencia de la República. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre, de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Dreams Octubre Punta Arenas presenta Este viernes 20, el humor ácido y sin censura de Chiqui Aguayo y su stand-up comedy Sin pelos en la lengua. El sábado 21, un concierto cargado de emociones con el dúo musical ícono romántico de los años 90. ¡Ella baila sola! Show a contar de las 22.30 horas, gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. ¡Gracias! 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 Sebastián Piñera Echenique cerró su visita a Magallanes frente a la Goleta Ancú. Allí volvió a emplazar a la presidenta Michelle Bachelet y dijo lo que señaló en este informativo anoche, en entrevista que la realizamos, que hay que recuperar al país, sacarlo de un mal gobierno. El motor de la pesca, el motor de... el motor del viento. El viento pareció desestabilizarlo, pero Sebastián Piñera dice estar en tierra firme. No habla de triunfo en primera vuelta, pero sí de cómo logrará, asegura, derrotar al oficialismo en segunda instancia. Así, el candidato de Chile Vamos cerró su paso por la región de Magallanes, donde además visitó Puerto Natales. En el final de su gira austral, volvió a emplazar al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que ningún gobierno puede estar orgulloso de una obra que se ha traducido en que el país no crece, no crea trabajos, no mejora los salarios ni las pensiones. Tenemos una crisis en la salud, dos millones de chilenos en lista de espera, muchos chilenos que se mueren esperando, no hemos podido mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, y además, la delincuencia está creciendo. La seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia fue uno de los ejes de esta visita, en la que estuvo flanqueado por los candidatos a diputados por el bloque opositor. Sea muy bienvenido a nuestra región, región de Magallanes, tierra de mioneros y de esfuerzo. Quiero que sepa que todos los que estamos aquí hoy día, estamos con usted, usted no está solo, lo estamos acompañando en esa titánica tarea que tenemos por delante. Una zona que Sebastián Piñera considera una conquista clave, aunque si hablamos de conquistas, hoy el expresidente volvió a confundirse al recordar una hazaña histórica, precisamente la que le da el nombre a nuestra región. En tres años más, vamos a conmemorar los 500 años desde que Hernando de Magallanes y mi tocayo Juan Sebastián Elcano entraron por la boca oriental al estrecho de Magallanes. Es cierto, rápidamente sus partidarios le recordaron al gran Hernando de Magallanes, y así Sebastián Piñera termina una gira que lo llevó al extremo austral del país, en su afán por volver al sillón de la moneda. Magallanes le dijeron, Magallanes. Bueno, uno de los puntos centrales de la campaña, prácticamente todos los candidatos a la presidencia de la república, es la seguridad ciudadana. Es un franco que hay que atacar, aseguran, incluso en Magallanes, pese a que Paz Ciudadana entregó una encuesta en la que nuestra región presenta el menor índice de victimización. Punta Arenas presenta, según el último informe de Paz Ciudadana, el índice más bajo de victimización en el país, solo un 16%, comparado con el casi 40% que se registra a nivel nacional. Aún así, la delincuencia sigue siendo uno de los temas frecuentes que atacan los diversos candidatos en esta campaña. Propuestas hay diversas, pero una de las que más ha llamado la atención es la postura de José Antonio Kast, para que civiles puedan aprender sobre armas y así poder portarlas, mientras estén en regla. ¿Una liberación de la ley de tenencia? Y en ese sentido, la propuesta que él ha hecho ha sido facilitar que las personas que tienen armas puedan hacer uso en un polígono de tiro para hacer una práctica, porque una persona que tiene un arma y que no las ha dado usar es muy peligroso. Entonces, él dice, bueno, no sacamos nada con tener personas que, de alguna manera, para defenderse, tienen armas en sus casas, si no les damos facilidades para que lo puedan usar. Porque hoy día una persona que sale de su casa con un revólver, que está inscrito a su nombre, todo legal, bueno, sale de su casa y ya puede incurrir en el delito de porte ilegal de armas. Según el mismo sondeo de Paz Ciudadana, el nivel de temor de la población en la capital de Magallanes llega al 8,3%, el tercer menor índice del país. Según el candidato a diputado Nicolás Kogler, la clave está en proteger a las víctimas. Y mi propuesta es crear una defensoría de víctimas, así como existe una defensoría, bueno, que es la defensoría pública, que es quien defiende a los delincuentes, bueno, que existe también una defensoría que esté acompañando y asesorando en el debido proceso a todas las personas que fueron víctimas de la delincuencia. Propuestas hay diversas para una misma problemática. ¿Cómo frenar la sensación de inseguridad? Una percepción que parece una paradoja en la zona con menos tasas de delitos del país, pero que para los aspirantes a un cargo en las próximas elecciones, se volvió un tema esencial. El abogado defensor de un motocicletista que fue atropellado hace 20 meses en el sector norte de Punta Arenas, por un conductor que manejaba en estado de ebriedad, estudia presentar una demanda civil en contra del imputado. Con daños permanentes en su brazo izquierdo y movilidad en solo el 35%, quedó Joaquín Lana, el motociclista que a mediados de febrero del año pasado fue impactado en la intersección de las calles Enrique Bello con los Acacios en el sector norte de Punta Arenas, por este conductor identificado como Ivo Jokasovic Kuzanovic, quien en ese momento conducía un station wagon. Hoy el hombre enfrentó a la justicia por los delitos de manejo en estado de ebriedad y causando lesiones graves. Un hecho acadecido el año pasado, donde Joaquín Lana, mi representado, sufrió diversas lesiones de consideración. El día de hoy tuvimos al imputado Ivo Jokasovic, que reconoció su responsabilidad en los hechos, y eso acarreó finalmente una condena de 60 días de presidio remitido, y que es algo que a nosotros como parte creyente obviamente nos interesa para efectos de poder perseguir la responsabilidad civil, en este caso del condenado, producto de los daños sufridos por Joaquín Lana, que es mi representado. Son diversas las operaciones que debió sortear Lana, tras las múltiples fracturas que le provocó el accidente, visiblemente afectado y fuera de cámaras, aseguró que de haber ido más rápido, las consecuencias hubieran sido fatales. El abogado en ese sentido no descartó que luego de estudiar los antecedentes presenten una demanda civil. Muchas secuelas permanentes y una serie de lesiones que tuvo que enfrentar durante el año pasado, y también este año, y se encuentra todavía en rehabilitación, producto de los graves hechos de acá he sido. El uso del casco finalmente le salvó la vida al motociclista, ya que pese a la gravedad de sus heridas, no sufrió lesiones de importancia en su cabeza. Informe entregado por el hospital clínico, y que fue concluyente. Avíspate, atrapa a la reina. Es el nombre de una campaña que impulsa el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, y que busca evitar la aparición de abejas y chaquetas amarillas en el verano aquí en Magallanes. Llegó la primavera y con ella aparecen las flores e insectos, como la chaqueta amarilla, una avispa carnívora que está presente en las cuatro provincias de Magallanes. En octubre es cuando se puede realizar un efectivo control de este insecto, ya que en esta época solo hay presencia de reinas, por lo que aún no se producirían. En caso de no capturar a las reinas, en verano ya podría haber presencia de avispa chaqueta amarilla, incluso en zonas urbanas. Más hacia el verano es posible incluso encontrarse, especialmente en sitios de heriazo, encontrarse nido, o incluso en las construcciones, cuando las avispas no tienen donde anidar en el suelo, que es lo más normal, lo habitual, lo hacen en las construcciones. Las reinas de estos enjambres en la región de Magallanes pueden poner entre 3.500 y 7.000 huevos. Es por esto que el Servicio Agrícola y Ganadero está promoviendo la campaña Avíspate, Atrapa a la Reina, que entrega información respecto a la aparición y desarrollo de este insecto. En Magallanes, si bien no afecta a áreas productivas, puede provocar serios problemas en la salud de los magallánicos. Desde el punto de vista productivo, tanto agrícola como ganadero es bastante escaso el impacto. Sí es importante desde el punto de vista de la salud humana, porque es un insecto que pica y que muerde. Y la picadura, en caso de personas que son alérgicas, puede provocar serias consecuencias. Los expertos recomiendan que, en caso de picaduras o mordidas por esta avispa chaqueta amarilla, la persona debe abandonar el área, porque podrían acudir otras, no las agreda, entre otras medidas. Para más información, pueden escribir al correo electrónico contacto.magallanes.gov.cl Ya saben, trátelas bien, no las agreda, puede ser peor, pueden aparecer otras, te defienden ellas. No vamos a separar, llega la segunda pausa comercial y después se realizó en Magallanes el primer encuentro de comisiones fílmicas regionales. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca. Vendiendo los mejores productos a sus clientes. De 19.21 horas. Restoar Nueva Terra, del Hotel Finisterra. Avenida Colón 766. Respalde Garantiza Recasur Terco Center. Representantes de Magallanes participaron en el primer encuentro de comisiones fílmicas regionales. En el marco del Festival Internacional de Cine Valdivia y apoyado por Cine Chileno del Futuro, la Films Commission Chile se reunió con las comisiones fílmicas de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, analizando los desafíos transversales de mediado y corto plazo. Bueno, el objetivo de este encuentro era juntar a las nueve comisiones fílmicas que hoy en día estamos trabajando en Chile para empezar a trabajar con una metodología más coordinada para entender los problemas, los desafíos que tiene cada una y para ordenar un poco el mapa futuro de qué es lo que tenemos que hacer para que Chile sea cada vez un país con mejores condiciones para filmar y para desarrollar nuestra industria. Entre los principales temas abordados está el hito del inicio del programa de apoyo a inversiones audiovisuales del alto impacto implementado junto a Corfo y a Chile Creativo que reembolsa hasta en un 30% las producciones audiovisuales filmadas total o parcialmente en Chile. Con este instrumento se fomenta la realización de producciones audiovisuales de alto impacto en Chile a través de un subsidio que contribuye a aumentar la inversión en la industria local y que fortalece la imagen país a nivel internacional. Además, aporta el desarrollo audiovisual de las regiones potenciando el territorio a través del trabajo de las respectivas comisiones fílmicas. Para nosotros como la Comisión Fílmica de Araucanía es súper importante participar en esta convocatoria dado que vamos creciendo y nos vamos informando y vamos teniendo muchos elementos para poder seguir creciendo las oficinas fílmicas de cada región. Yo creo que este tipo de instancias contribuyen al trabajo de la Filcomission Chile y a su vez a todas las comisiones fílmicas regionales. En particular en el caso de Magallanes nosotros vamos a seguir trabajando para potenciar nuestra región como un destino fílmico y estamos convocando a todos los actores que quieran participar de este proceso. Para los organizadores de estas instancias Chile tiene una diversidad de belleza y locaciones todos los climas del mundo y posee equipamiento y tecnología de punta para recibir grandes producciones fílmicas y así Magallanes también destaca por sus paisajes plístinos y de gran belleza que son reconocidos en todo el mundo. Un hombre de 72 años de edad arriesga ahora 5 años de cárcel fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente y en forma reiterada del nieto de su pareja. En juicio de este año la justicia había absuelto a un hombre que era acusado de abusar sexualmente de dos niños entre los años 2002 y 2006 y 2006 y 2010 pero ahora el caso da un vuelco. Este lunes los jueces decidieron condenar al hombre por el delito de abuso sexual en contra de uno de los dos niños. El día de hoy se llevó a efecto este juicio y se obtuvo al menos condena por una de las víctimas que era precisamente quien tenía la... en aquella época era menor de edad a la ocurrencia de los hechos y al momento de la denuncia también era menor de edad. Respecto de la otra hermana mayor se declaró la prescripción respecto de los hechos que habían afectado a ella pero estamos satisfechos así de que haber logrado un veredicto condenatorio por unanimidad en relación al menos a una de las víctimas en consideración que un elemento de dificultad probatoria radicaba en que los hechos eran muy antiguos. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía y en relación a las denuncias el imputado abusó de un niño de 11 años entre los años 2006 y 2010 en diversas ocasiones. Con estos antecedentes el hombre de 72 años fue encontrado culpable y ahora riesga una pena de 5 años de cárcel. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de temporada que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de energía y vitalidad. Démosle fuerza y cuidado a nuestros jardines con productos que le darán más encanto a tus espacios y haz de tu vestimenta una oportunidad de comodidad y alegría que le darán color a tu vida. Sembramos satisfacción para florecer felicidad en cada ocasión. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La us Fin Sent Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, minicargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 KVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroa TVRed.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Y nos vamos en punto a las 22 horas. Ya llegan los datos del tiempo para complementar el informativo y más adelante Patagonia Racing. Resumen de noticias con Bárbara a las 23.30 y después pare de sufrir. Carlos estará mañana 2 de la tarde con el primer informativo en este canal de TV Patagonia. Espero recontarme mañana con ustedes. 21 horas, 25 minutos. No me falles. Te espero. Gracias por tu compañía. Buenas noches. 30 años haciendo historia en Magallanes. Hay que llegar a la meta. La recaudación final es el 21 de este mes, el próximo sábado. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque en el Teatro Municipal Observor de nuestra ciudad se realizó un festival instrumental. 500 años en el que destacados músicos desarrollaron parte de su repertorio para homenajear el descubrimiento del estrecho por parte de Fernando de Magalá de Mezquita. Un proyecto cultural financiado por el Fondo de Desarrollo Regional y que contó con la participación del multi-instrumentista Antonio Restucci, el compositor percusionista Sergio Ojeda y el guitarrista Javier Contreras. ¿Sabe cuántos días faltan para el aniversario 500? 1.110 días. Saqué la cuenta recién. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Valfer. La gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge. 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning. Distribuidor oficial de CAR en Chile. presentar ITV Noticias Edición Central.